Toda la colección está de lujo. Vean qué bonitos están todos los colores. Vean qué hermosa la colección. Vean qué bonitos están todos los colores. Oh, yes. Lo dorado lo hace ver súper elegante. Y vean la foto. Snap, vean. Les enseño Destiny, Jami, Dallari y Daleiza. Vean estos primeros cuatro. Qué bonitos están. Vean la pigmentación. Qué padre está. Ahora les enseño Amore, Raffi y Mr. Larry. Los últimos tres. Súper bonitos. Y los últimos tres. Suegra, Kim Curro y Choco Liz. Vean qué hermosos también están esos tres. Así que les va a llegar su cajita con el espejito. Obviamente todo bien empacado. Y la colección. Vean, Snap. Ya están listos los espejitos para esta noche. Me voy a comer mi ceviche que traje de lonche con una tostada de estas. Vean. Oat. Tostadas. Vegan. Vean mi lonchera. No se rían de mí. Me la prestó Dallari. Mi ceviche de pescado y mi yogur con blackberries y blueberries. Vean mi ceviche de pescado. Le voy a echar salsita el baleado. La tostada está riquísima. So, antes era como que me la pasaba así y me aguantaba, no comía, me mal pasaba. Pero cuando sí comía, comía súper mal. Así que ahora traté de comer a mis horas. También el galón de agua es muy importante, Snap. Tomen mucha agua. Por lo menos un galón al día. Me voy subiendo al carro y se me cayeron todos mis labiales. Pero me encantó la luz aquí. Dije, wow, se vieran bonitos. Bueno, antes de que se me olvide, me están preguntando que dónde compré las tostadas de avena. Pero la verdad es que me las regalaron junto con estos muffins de proteína. Estos están hechos de proteína, con clara de huevo, agua, avena. Están deliciosos. Son de diferentes sabores. Es un regalo que me hicieron. Voy a preguntar y cualquier información que me den se las voy a compartir. ¿Sale?